¿Para quién? ¿Pero triste o mal? Pero triste, historia policiaca. ¡Ánimo! Esa canción que sigue la dedicada para la Liga Comunista, 24 de septiembre. La dedicada para la pandilla que la estaba pidiendo ahí. Para el marihua siempre la pide el cabrón y dijo que se le iba a prender. ¡Ánimo! Esto que sigue se llama Heridas en la Memoria. ¡Ánimo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!